Buen día, bienvenidos a esta iniciativa de Bienestar Universitario de la Facultad de Educación a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Mi nombre es Luis Felipe Páez Ramírez, soy publicista, planificador de medios, especialista en gerencia y docente universitario. Hoy es nuestra segunda entrega del tema de la creatividad. Vamos a hacer un recordelis de los temas tratados en nuestro primer video. Hicimos un acercamiento a la definición de lo que es creatividad, donde definimos que según la RAE es la capacidad de crear. Por otro lado, Eduard de Bono nos decía, el pensamiento creativo es una destreza que se puede aprender al igual que las otras disciplinas como las matemáticas, la música, el derecho, la psicología, la filosofía, en fin. Es el proceso de pensamiento que deriva de la generación ideas que produce soluciones a problemas determinados. Eso es la creatividad. Bueno, y quiero que en nuestra barra aquí en comentarios, aquí debajito, nos dejen cuántos hicieron el ensayo de hacer el portarretrato que hicimos. Porque la creatividad es conectar cosas y pensar creativamente no es un lujo, no es un don, es una necesidad para sobrevivir. Entonces, en este espacio que tenemos para hoy, vamos a ver la creatividad en la vida diaria. Lo primero que tenemos que hacer a veces es desconectarnos para despectar la creatividad. El desconectarnos no es necesariamente dejar de utilizar los celulares, dejar de tener cierto contacto con el mundo exterior y más en estos momentos de pandemia. Sencillamente desconectarse es dejar de hacer esa labor rutinaria que todos hacemos y dedicarnos a hacer alguna cosa que nos haga distraernos a nosotros de lo que estamos haciendo y empiece a generar ciertos procesos de solución. Eso nos va a ayudar muchísimo. Por otro lado, rodeate de lo que te inspire. Si te gusta la música, dale. Si te gusta leer, lee, compra libros, haz cosas. Si te gustan las artes, si te gusta pintar, si te gusta coser, bailar, hazlo porque esa parte es liberadora, quita atención y nosotros podemos llegar a generar ese proceso. El solo hecho de estar pensando qué libro voy a comprar, qué video voy a ver, qué serie voy a ver. Aprovecho, en el canal Netflix hay una serie que se llama Abstract, que consta de ocho capítulos que hablan sobre creatividad en diferentes mundos. En mi caso voy a hablar de una cuestión personal. Cuando yo me quiero concentrar mucho, 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 pongo música y me pongo audífonos. Otras personas necesitan otro tipo de cosas. Algunos se tienen que estar moviendo, otros necesitan estar quietos. Entonces, depende del tipo de personas que seamos. Relacionate con personas creativas. Este punto no lo llevemos tan allá de que nos reunamos con pintadores, escultores, toda esa cosa. No. Simplemente con esas personas que nos sacan de nuestro entorno. Tenemos ese amigo con el que nos gusta compartir, hablar de fútbol, hablar de cosas mundanas, llamémoslo así, donde nos va a generar esa liberación y nos distrae, nos saca, nos saca una sonrisa, nos pone a pensar en otras cosas. Y aunque ustedes no lo crean, eso nos abre la mente, eso nos ayuda, porque estamos generando, absorbiendo un tipo de información, estamos liberando presión del proceso de creación de ideas y ahí se generan muy buenas ideas. Por otro lado, practica el descubrimiento. Resolver un problema puede ser el origen de muchas ideas, pero entonces no magnifiquemos la palabra problema. Problema no es necesariamente algo grande, 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 sino que puede ser algo pequeñito. Por eso, busca cada día diferentes cosas que te gustaría cambiar. En algunos casos, a veces nosotros, en nuestro entorno, en nuestra casa, queremos hacer algún cambio y llega un día donde nosotros decimos, voy a cambiar todo esto. Entonces, esto lo pongo aquí, lo pongo allá, organizo y termina dándole la vuelta a todo. Y tú estás en un proceso de creación, creación, creación y eso es espectacular. Ahí se ejercita el pensamiento creativo al punto que tú empiezas a pensar y a descubrir potenciales necesidades que incluso te van a resolver la idea de, bueno, tenía el televisor acá, ahora lo necesito acá, necesito un cable, no, mejor hago una extensión. Entonces, mira que automáticamente tú te vas a poner a generar nuevas soluciones al problema que tienes. Poner mancha las formas naturales de aumentar la creatividad. Entonces, tomarnos una taza de café antes de estudiar, antes de trabajar, la cafeína nos genera un proceso de concentración, nos ayuda a que nosotros segreguemos esas proteínas, esos líquidos que segregan nuestro cerebro y nos ayuda a pensar con claridad. También habíamos hablado, hagamos juegos de Sudokus, hay algunos que les gustan los crucigramas, jugar Tetris, otros, por ahí tenemos el famoso juego ese del Candy Crush que nos pone a pensar y a subir, a subir, a subir niveles. Eso ayuda mucho. Las sopas de letras. Entonces, hagamos esas cosas naturales que nos pueden ayudar. Entonces, ya saben, una taza de café, como les guste, con leche, sin leche, sin dulce, con dulce, lo que sea, pero eso ahí nos puede funcionar muy bien. Seguimos con nuestras frases. Y me di a la tarea de traer frases de personas que hablan sobre creatividad, pero que no están inmersos en el mundo de la creatividad. Tenemos a Neil deGrasse Tyson, que es un astrofísico, que dice, la creatividad es ver todo el mundo, lo que todo el mundo ve, pero generamos un pensamiento nuevo, algo que nunca se ha pensado y que nunca se ha expresado de otra manera. ¿Sí? Entonces, es mirar el mundo de otra manera. Entonces, eso nos puede ayudar mucho. Ese solo hecho de mirar las cosas de otra manera nos va a ayudar mucho. Y aquí hay unas pequeñas cosas muy puntuales de las que vamos a hablar para generar nuevas cosas creativas. Cuando ya tengamos todas las respuestas a algo que nosotros hacemos en la rutina, cambiamos las preguntas. ¿Cierto? Entonces, los problemas y las respuestas no son inamovibles, solamente que la respuesta da al tema que necesitamos. Luego de que ya contestes estas preguntas alternativas que se te sugirieron, entonces ahí vuelves a generar procesos creativos. Interactúa con personas estimulantes en tu entorno de trabajo, enriquecernos a partir de sinergias, hacer actividades, ir a visitar, así como dijimos que rodearnos de personas que nos despiertan la creatividad, personas estimulantes con las que te guste salir. ¿Sí? Llama a esa persona. No necesariamente tienes que ir hasta allá. Lo puedes llamar y eso te va a hacer crear un mejor proceso creativo. Invita a gente que no tiene nada que ver. Cuando estamos en un proceso creativo y vuelvo a hablar de mis procesos, en algún caso cuando estoy diseñando un logotipo, una tarjeta, una business card para un cliente, hay veces se la muestro a alguien que no tiene nada que ver ni con el cliente, ni con el público objetivo que la va a ver, sin nada, sino le digo oye, ¿qué opinas de esto? Y créeme que esa reacción que tú le veas a esa persona, esa opinión va a contar muchísimo. ¿Por qué? Porque es que ella como no está empapada del tema, te va a dar con seriedad y te va a abrir la mente a otras cosas, ¿cierto? Que de pronto tú no tuviste en cuenta. Cambiar de sitio. Entonces un día trabaja en la sala, un día trabaja en tu estudio, también en tu puesto de oficina, organízalo de otra manera. En tu casa puedes llegar a encontrar lugares y haz la prueba de qué lugares te mejoran la vista, te mejoran el pensamiento, te mejora la percepción. Hay unos que nos aceleran, otros que nos tranquilizan, otros que nos distraen muchísimo. Entonces esa parte puede ser interesante que la tratemos. Si hablamos de términos, Bob Everlet genera un proceso que se llama el scamper. El sustituir, ¿sí? Quita algo y analizas, lo sustituyes por otra cosa, ¿cierto? Combinar, ¿sí? Combina elementos que de pronto antes nunca hayan trabajado, ¿sí? Haz una adaptación. Adaptar es la otra palabra que usa scamper, modificar, ¿sí? Darle otro uso a esa cosa. Por lo menos las botellas de detergentes y todas estas cosas para el aseo, pues si la cortamos, le hacemos tres huecos, hicimos una linda batera. No venía para eso, pero lo usamos como eso, ¿cierto? Eliminar, eliminar lo que ya cuando tú analices verdaderamente sobra. Y reordenar, o sea, ya hicimos todo este proceso de combinar, sustituir, reordenas y tomas tus apuntes. En todos estos procesos nuestros teóricos dicen que siempre debemos tomar nota. Recicla ideas. ¿Alguna vez se te ocurrió algo y de pronto no lo defendiste bien o no era apropiado para ese momento, pero nunca las dejes? En el aire siempre toma nota, pero no caigamos en el error de solucionar con la misma idea diferentes problemas porque volvemos a crear otra zona de confort. Y lo decía Mark Twain, todas las ideas son de segunda mano, tomadas consciente o inconscientemente de un millón de fuentes externas y utilizadas por una persona creativa con orgullo y satisfacción. Uno de los ejemplos más notorios que tenemos en tecnología, los computadores Mac, ellos tienen un sistema de carga que funciona con imanes y todo eso es una maravilla y dicen que tan bueno que porque uno jala el computador a veces y se desconecta. Y le dijeron a Steve Jobs que de dónde había sacado eso. Sí, yo lo vi en una licuadora que vi en Japón, me pareció espectacular porque te evito un accidente. Simplemente adapte esa idea a lo que yo necesitaba de mis portátiles. Destina tiempos exclusivos para pensar. Pueden ser cinco minuticos, después de almorzar, durante algún momento del día dedícate a pensar, a pensar cosas, no importa de lo que sea, pero eso te va a ayudar a generar nuevas cosas. Y siéntete libre de hacer lo que quieras, organizarlo como quieras y ahí puedes llegar a generar. No te pongas tu mismo barreras. Deja a un lado la lógica, porque si estamos hablando de procesos creativos, de salirnos de la caja, pues la lógica va a ser algo que nos va a cuadricular. En conclusión, es necesario que pase el tiempo para que lo conviertamos en un hábito. Todo es entrenamiento, todo es tiempo, 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 tiempo. Ensayo error, ensayo error, ensayo error. A Tomás Alva Edison, cuando inventó el bombillo, le dijeron que él había fracasado mil veces hasta que inventó la bombilla. Y él dijo, no señores, ese fue un proceso de investigación que tuvo mil una etapas. Y en la última etapa logramos del objetivo que queríamos. Y hasta aquí vamos con nuestra segunda parte. Espero les haya gustado. Nuevamente agradecemos la invitación que nos dio Bienestar Universitario de la Facultad de Educación a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Los espero en la tercera parte para mirar la creatividad como una herramienta para solucionar problemas. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.